La Ardilla, el Cóndor y el Águila Puede llamar a Juan Carlos Rosero. Nos vemos a las seis. La Ardilla de la Montaña era que tenía una gran facilidad para trepar las montañas y quienes participaban junto conmigo me tenían mucho cuidado en las cuestas. Mi hermano Hipólito Pozo fue el primer campeón que tuvimos en el karting. ¡Hipólito! Y yo aprendí compitiendo con él. Fui mejor que él, pero gracias a él. Empecé a montar en bicicleta, se puede decir, a una edad de 10, 12 años porque teníamos la obligación de ayudar al trabajo de mi mamá que hacía el pan. Vaya, mijo, usted ya sabe dónde es de entregar. Y teníamos que salir a entregar a las diferentes tiendas, pero así era que con Hipólito ya empezábamos a competir por ganar tiempo para regresar nuevamente a hacer otro viaje. Fuimos humildes, con orgullo lo decimos, gente de trabajo, de sacrificio. El ciclismo es para gente dura, gente que ha vivido en el campo, donde nacen los campeones. Ambos ganamos la primera vuelta ciclística al Ecuador. Hipólito en la categoría profesionales y yo en la categoría novatos. Llegamos a Tulcán, un recibimiento increíble. Y éramos paseados en hombros, recibidos con aplauso, con corona, de laureles, rosas, besos, abrazos. Y era una felicidad que contagió a toda la provincia. Oigan, muchachos. De bajada, quiero que pongan el plato y bajemos cambiando. Toda la bajada la hacemos más rápido cambiando. Y con plato grande. Y ojalá puedan ya sacarse las chompas. Avísenles a los demás. Como técnico, mi afán es transmitir todos mis conocimientos a una persona, a un muchacho que quiera, que desee llegar y superar lo que yo, o lo que los ciclistas ecuatorianos hemos hecho, que quiera llegar mucho más. Yo sentí mucho la falta de una persona así, de una persona que te fije la meta que debes seguir y que no declines de esa meta. ¡Atentos! ¡Gracias! 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 Hay una particularidad, el ciclista al que le gusta, así se caiga, se levanta y ve la bicicleta, que no se le haya raspado, que no se rompa la cinta, y después se ve él. A ese le gusta. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Yo pienso que me llaman El Cóndor porque he volado alto. He sido uno de los precursores del ciclismo, uno de las competencias a nivel internacional. Cuando estoy en la bicicleta y estoy bajando, siento tranquilidad, siento libertad. Al estar compenetrado con la bicicleta y la naturaleza, siento un gusto de montar en bicicleta. Y no está la recompensa en lo económico ni lo material, sino en el hecho de vencer la carretera, vencer el tiempo, el viento, el sol, la lluvia. Para mí, el ciclismo es el don o el talento que tengo para la vida. ... ... ... Tuvimos la suerte de montar en una bicicleta a la edad de 11 años. Uno que otro amigo tenía su bicicleta y por lo tanto teníamos que alquilarle para poderla montar y practicar. Vengo de un hogar muy humilde y vi que una de las formas de superarme era haciendo deporte. Hubo un periodista que me había colocado en alguno de los reportajes con el nombre de Águila. Y Vizelis continuó manteniendo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Estamos apoyando al equipo Somos Carchi que es de la ciudad de Tulcán. Vamos a cortar la curva totalmente, la vamos a cortar toda. Hay que cortar la curva Sebastián, hay que cortar. Corte, corte. Muy bien, muy bien Sebastián, vamos. Muy bien, muy bien. En lo que se refiere a Sebastián Rodríguez, mi hijo, también forma parte de ese equipo. Vamos de aquí en adelante, ya es nuestra carrera Sebastián. Pero adicional a eso le estamos ayudando con la finalidad de que pueda estar participando en eventos nacionales y también de manera internacional. Estamos ganando, estamos ganando, estamos ganando, pero necesitamos ganar con más tiempo, con más tiempo, con más tiempo, mijo. Vamos. Aquí ya cruzamos el puente y ya se acaba. Ya llegamos Sebastián. Duro, duro, duro. De mate, de mate, de mate, de mate, bien, vamos. ¡Vamos, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Vamos! 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 Consideramos que sale un deportista y también salió un rival. Por lo tanto, los triunfos nunca son continuos para determinado equipo, determinado deportista. Hasta el momento, soy el deportista que más vueltas ciclísticas al Ecuador ha ganado. Vienen deportistas que posiblemente vayan a ganar más también. ¡Venos días, doña Melcita! ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Que me ayude con la panelita. Bueno, le damos la panela de panela, don Pedro. Sírvase, don Pedro. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias. Que le vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!